Y vamos, vámonos juntos por la tierra Que está la nuestra mayor riqueza Tenemos solo que estar juntos Para volver en nuestro mundo Vámonos juntos por la tierra Que está la nuestra mayor riqueza Tenemos solo que estar juntos Para volver en nuestro mundo Vámonos juntos Vámonos juntos Vámonos juntos Vámonos juntos Vámonos juntos Vámonos juntos